Dicen que por las noches nomás se la iba en puro llorar Dicen que no comía, nomás se la iba en puro tomar Dicen que el mismo cielo se extrema así al oír su llanto Como sufría por ella que hasta en su muerte la fue amando Ay, 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 ay Ay, 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 ay cantaba de pasión mortal moría quema paloma triste, muy de mañana la va a cantar a la casita sola, con sus puertitos de par un par jurón que esa paloma no es otra cosa más que su alma que todavía espera a que regrese a la desdichada kukarukuku paloma kukarukuku no yuareis las piedras jamás paloma kukarukuku no yuareis te amoreis yuareis no yuareis no yuareis